De mi entrevista con el padre Bosco depende todo. En sus manos está mi destino. Usted aseguró que la señorita Lilian iba a despertar en 12 horas. Y mírela, sigue súpita, ni siquiera se amó. A mí nadie me levanta la voz. Yo dije que más o menos en doce horas iba a despertar, pero puede tardar un poco más. El metabolismo de cada ser humano es diferente. Pero usted, ¿qué va a saber de eso? ¡Vayas! Don Santorito, ¿qué va a querer que le prepara para la comida? Nada, Gardenia. No sé si regrese para esa hora. ¿Por qué no te tomas unos días libres? Yo voy a estar muy ocupado y ahora tengo mucha prisa. Si quieres, me he pasado mañana. Ay, oiga, de eso, Marito, quería hablarle. Yo ya me voy a regresar mañana. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que renuncias? No, al revés, volteado. ¿Qué quieres decir? Pues que usted me contrató de esa asistenta y me trae vuelta loca por un lado y para el otro para que lo mande de ahí y me mande de retacha para mi casa. Si ya se arrepintió, pues háble claro, ya viene a ver. Mira, ya te dije que tengo prisa. ¿Qué? ¿Luego hablamos? Hoy y mi mañana es para siempre. Eso, Marito, quería oír. ¿Qué me quedo? Tu hermano Aníbal hizo la reservación para el sábado. Pero oí, llamó a la agencia para cambiar la fecha, ¿por qué? ¿Te gustaría hacer alguna modificación en el itinerario? No. Lo que tú decidas está bien. Señora Fernanda, acaba de llegarle a este telecambio. Gracias, Tomasa. Con permiso. Te pido con el alma que recuerdes, te juraste, te juraste, te juraste, te prometí que no acabaré jamás. ¡Jacinto! ¡Jacinto! ¡Jacinto, cállale para la casa! ¡Córrele! ¿Pues qué pasó, Gardena? El joven Camilo acaba de llegar. ¿Camilo Elizalde? Sí, y cuando me vio puso una cara de hígado encebollado. ¿Qué? Pues avísale que el señor Santoro anda afuera, ¿no? ¿No sabes qué no viene a buscarle a un Santorito? Es que la cosa es contigo. Ah, caray. ¿Qué dice? No, no dice nada, solo tiene un número de teléfono. ¿Por la clavela desde esta zona? Llámalo para que de una vez salgan dudas. No. A ver, ¿qué es lo que quiere este tipo? No, 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 todavía no. ¿Por qué tanto misterio con este sujeto? Es que no es ningún misterio, y cálmate. Lo que pasa es que... Pues es que yo cuando hable con él, pues quiero estar, no sé cómo te explico. Ven, preparada. Damián. Te dejo para que hables con absoluta libertad. Voy a revisar mis correos. Damián. Damián. Como lo oyes, Bárbara. Fernanda recibió un telegrama del hijo de la cocinera. ¿Lo habrás leído? No, no puso una palabra. Solamente un número telefónico. Presioné a Fernanda para que llamara en ese instante y terminara con esa situación. Pero, ¡se negó! Posiblemente ya se haya comunicado con él. No te muevas de ahí hasta saber lo que piensa hacer tu mujercita. Y si se entrevista con Eduardo, acompáñala. Muy pronto nos veremos las caras, bastardo. Y todo cambió. Y es que ha seguido otro camino. Pero mi vida se quedó. Bueno ¿A dónde hablo? A la parroquia de San Rafael Es que me dieron este número Disculpe, ¿ahí se encuentra el señor Eduardo Juárez? No señorita, aquí nada más está el párroco de la iglesia El padrecito Bosco El padre Bosco Mire, él me conoce, ¿podría hablar con él? Dígale que habla Fernanda Elizalde, ¿sí? Un momentito, por favor Padre Bosco Tiene una llamada ¿De quién? De una señorita Fernanda Elizalde Dile, por favor, que por ahora no la puedo atender Pero llamaré más tarde ¿No crees que porque te mandé a trabajar aquí ahora Te tengo que pedir audiencia, ¿eh? Me necesita, joven Camilo Necesito hablar contigo A solas, órale Bájate, bájate de ese animal, hombre Ya sabes que a mí no me gusta hablar con la servidumbre mirándola para arriba Bájate Óyeme bien, Jacinto, ¿eh? Tú no estás aquí de vacaciones Necesito que me des un informe detallado de todo lo que hace Franco Santoro A donde va quien lo visita ¿Aprendido? ¡Bájate! Vale, ayúdame Vamos Ese tipo vino aquí a Villamadero a hacer negocios Y así como vino Se va a alargar Así que tú no vayas a pensar que con él tienes algún futuro, ¿eh? Si me das la información que te pido Quizás me olvide que por tu imbecilidad Mi amiga Natasha se cayó del caballo Juan, Camilo, yo no tuve nada que ver con eso Yo ya sabía ¡Ese tipo te lo vengo a decir! No, pues sí, joven Ya lo entendí Buenos días, padre Mi hijo te estaba esperando Ayer me realizaron otros análisis de embarazo Dijeron que los resultados estarían hoy A ver, permítanme Todavía no me los entregan Pero tome asiento Voy a ver qué pasó con ellos Gracias Ay, Aníbal Muero por ver tu cara Cuando te diga que vas a ser papá De alguna manera me siento culpable Porque contribuí a la separación de tu mamá y de ti ¿Qué era la intención de Gonzalo Elizalde? Pero usted lo hizo porque mi madre se lo pidió Y pensaba en mi bienestar Eso pensé en aquel momento, hijo Pero ahora Ahora no estoy tan seguro ¿Por qué dice eso, padre? Porque hace unos minutos me habló Fernanda Elizalde Bueno Bueno Bueno, sí, él habla Es Fernanda Elizalde Si puedo servirte en algo, Fernanda Lo voy a hacer con mucho gusto Con mucho gusto Bueno, pues tú, ¿qué te traes, Jacinto? ¿Qué me traigo de qué, Gardelia? No te hagas el guaje ¿Qué es lo que quería ese diablo de Camilo? Nada, nada, Jardelia Solamente hacerme recomendaciones ¿Qué no ves que me mandó a trabajar con el señor Santoro? Sí, pues ¿Y por eso te gritoneaba? Bueno, pues ya sabes cómo es el joven Tú lo sabes mejor que nadie ¿Hasta cuándo, Jacinto? ¿Hasta cuándo vas a dejar que te trate Como se le dé la regalada gana? Mejor vete a hacer tú quehacer, ¿sí? Un día me vas a contar Un día me vas a contar todo, Jacinto ¿Contarte qué? ¿Por qué tú y mi hermana Margarita Les aguantan tantas majaderías a los emisales? No me jodas, Gardelia Y de ocuparte de tus cosas Yo sé que esta situación para Margarita Y para ti ha sido muy desgastante No va a terminar pronto Ella va a dejar de hacerte preguntas Ojalá, Eduardo Porque nos está llegando al agua los aparejos Y ahora, en vez de dar la cara Solamente me manda a Eduardo Un telegrama dándome un teléfono Que es el de la parroquia Y yo la verdad es que yo estoy desesperada Permíteme un momento, por favor Después de que atiende esta llamada Tú y yo vamos a hablar Por último avisé en la vida Te escucho, hija Es que yo no sé por qué Eduardo Lo ha tomado contra nosotros, padre Porque parece que nos odia, ¿sabe? Necesito verlo Naturalmente ¿Cuándo quiere venir, Fernanda? Yo no quisiera distraerlo de sus ocupaciones Todo lo contrario, Fernanda Cuanto antes, mejor, Fernanda Para que ya no busques más a Eduardo Porque aquí lo vas a encontrar ¿Cómo vas a ir? Sí, dígame, señor ¿Has visto a mi esposa? Creo que está en su recámara Fernanda ¿Te vas? No sabía que estabas aquí Estuve trabajando en la biblioteca Pero como me fuzco un poco contigo Esperaba para disculparme Y... Y de ortundas ¿Me perdonas, Peque? No hay nada que perdonar, monstruo Oye, tengo un poquito de prisa Voy a... Voy a ver Eduardo ¿Te puedo acompañar? ¿Pero qué? ¿No tienes que ir a la oficina? Sí, sí, sí Pero no voy a... No, bueno, pero... No hay necesidad de que dejes tus ocupaciones Créeme ¿De qué? ¿No me puedo reportar avisando que llegaré más tarde y punto? No, Damián En realidad prefiero ir sola Solamente espero que con esta entrevista Cieras el capítulo que tienes con ese tipo ¿Te acuerdas cuando te acompañé a Harvard para insinuirte? A mi regreso me reuní con tu madre En este mismo lugar Ese día hablamos largo rato Soledad fue una mujer admirable Eduardo Un ser humano valioso Con muchas cualidades Tú lo sabes Pero lo más extraordinario Era su capacidad para aceptar la realidad Por dura que fuera Ella sabía que lo mejor para ti Era alejarte de estas tierras Tú ahora eres todo un profesionista Y has logrado lo que tus padres siempre desearon Dígame padre ¿De qué me ha servido todo lo que logré si tengo el alma vacía? No es así Eduardo La tienes completamente llena Llena de rencor De resentimiento De desesperanza Usted juzga lo que yo siento No le he oído decir nada de los que me destruyeron la vida Porque ¿Cómo le llama a usted Que a un niño de 12 años Lo acusen de algo parecido a lo que hace un violador? Y que por esa infamia Lo destinen de su casa Lo parten de sus amigos Y sobre todo de su madre Yo lo puedo llamar de muchas maneras Dígame una padre Injusticia por ejemplo ¿Y usted me juzga por sentir lo que siento? Yo no te juzgo hijo Me parece que sí Usted me dijo que esta es la última vez que interviene en este asunto Me imagino que esa decisión la está tomando Porque piensa que lo que estoy haciendo no está bien De nuevo te equivocas No me parece que estés haciendo mal Pero tampoco creo que vayas a hacer el bien Pienso Que todo depende ¿Depende de qué? Eduardo Mira, decirte que te quiero como a un hijo es una obviedad Yo te quiero y te admiro como una obra de Dios y de la vida Y me siento muy orgulloso de ti Sé que tienes buen origen y el alma buena Que eso no tengo la menor duda Que eso no tengo la menor duda Y que te han maltratado Y que ha sido objeto de la injusticia y de la maledicencia Tampoco lo dudo Ya entendí Pero ahora ya no tengo su apoyo Eduardo El favor que me pides es muy difícil Lo más difícil que me han pedido como hombre y como sacerdote A los que queremos en la vida eterna Una acción como la que me solicitas Nos puede condenar al verdadero infierno O nos puede dar la redención Es un riesgo de vida o muerte Pero hay algo más Es un riesgo que depende únicamente De lo que hagas con el favor que demandas Te repito las mismas palabras Que la primera vez viniste a buscarte Que tengas la sabiduría para distinguir Entre la venganza Y la justicia ¿Le puedo hacer una última pregunta? ¿Usted sabe de un niño que se echaba a mi madre y ahora me se echó a mí? Mi madre lo menciona en la carta que le dejó a Liliana Elizalde Bueno, Fernanda debe estar por mirar ¿Entonces? Cuento con usted Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Con el tribu es que no acabas Bueno ¿Dónde estás? En la carretera rumbo a la oficina ¿Te acompaña tu mujercita? No ¿Sabes dónde está ella ahora? Si no lo sabes tú Por eso te lo pregunto Porque yo sí lo sé Fue a entrevistarse con Eduardo Juárez Estúpido Te dije que la acompañaras Rechazó mi compañía Quería ir sola ¿Qué querías? ¿Que la amenazara con una pistola o qué? Después de todo Tu mujer no resultó ser tan santa ¿Qué quieres decir? Que a pesar de todo Fernanda no ha podido olvidar al campesino que la violó cuando era niña Bueno ¿En tu vida te atrevas a repetir lo que acabas de hacer? Se cortó la llamada Mientes, Damián No olvides Que yo soy la que decide en qué momento termina cualquier cosa Incluso las conversaciones Está bien, papá Todo lo que dijiste es cierto Y he sido paciente y he tratado de no presionar a Fernanda Pero estamos quedando muy mal con Franco Santoro Yo le aseguro que mi hermana lo llamaría ¿Entonces llamaré tú? No, papá Franco está esperando que Fernanda lo haga Ella dijo esta mañana que vendría a la empresa, ¿no? A Fernanda no la esperen ¿Por qué? ¿Dónde está? En estos momentos va a encontrarse con Eduardo Juárez Buenos días Hola ¿Qué se le ofrece, señorita? Ah, ¿qué tal? Soy Fernanda Elizalde Ay, sí Es usted la que habló hace rato, ¿verdad? Exactamente Y el padre Busco me está esperando Ay, sí Por aquí, por aquí Venga, por aquí Muchas gracias ¿Qué hora son? Deben ser como las 11 o las 12 Ciro Mi amigo Ciro No está mejorcito Hace rato me lo dijo Adolfine Quiero verlo Quiero ver a Ciro Primero tiene que comer algo para que reponga las fuerzas Después se da un baño y la lleva a ver Quiero verlo Quiero Haga el favor de salir Necesito que salga un momento De aquí no me muevo ¿Cómo la ves? Da igual Abre la boca Y abras la boca ¡Órale! ¡Órale! ¡Joder! No se preocupe, señorita Lirian Que nunca le van a volver a dar una ruta que la tarante Es una orden de Eduardo que yo voy a cumplir ¿Viviste sola? Sí Es que padre, usted no se puede imaginar lo que ha sido esta pesadilla Desde el día de mi boda No ha habido un solo instante donde yo sienta paz Entonces entenderá que cuando yo ve a Eduardo Yo no sé si voy a ser capaz de controlar todo lo que estoy sintiendo Porque ¿Me entiende, padre? Claro que sí, te entiendo Tanto tú como Eduardo tienen mucho que perdonar Claro, seguramente Solo que yo no entiendo que por no haber sentido que Eduardo esté en contra mía O de mi familia O sea, no se justifica en nada todo el mal que nos ha hecho Sí lo sabe, ¿no? No le ha dicho nada a Eduardo Se lo contó Padre ¿Dónde está él? Cuando Eduardo regresó, vino a buscarme Ajá ¿Perdad? Creo que es mejor que me acompañes ¿Está aquí? No, don Santorito no está ¿Quién lo busca? ¿Y a qué hora regresa? Pues no, pues bien a bien No sé cuándo aparezca porque dijo que no iba a venir a comer Bueno, ¿y a todo esto a quién habla? No, bueno, eso no importa Yo le llamo después, gracias Ay, Franco Tenía tantas ganas de oír tu voz Madre, ¿dónde está? Por favor, Miguel, que venga Por favor Que venga Me acompaña, señor Me acompaña, señor Te pido con el alma que recuerdes Me juraste con perderme Me cobró Cambio Y es que ha seguido Otro Camilino Pero No, 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 no Me dijo ¿Qué querías verme? Es decir Te advierto que si vienes a hablarme de asuntos domésticos Escóges el peor momento porque estoy en una reunión muy importante Entonces te voy a ahorrar los detalles, animal No entiendo de qué se trata Es un estudio muy especializado de embarazo Se llama Factor de Preñez Temprana Se detecta en la sangre horas después de la fertilización Así que ponte feliz porque Tu mujer está embarazada Aquí debe haber un error Es decir, es que yo nunca supe lo que pasó esa noche en aquel lugar Para que salgas de dudas La mujer con la que tuviste relaciones no fue ninguna de esas chicas de la mansión de la madame Ellas solo ayudaron a que tú te relajaras Pero Pero con quien verdaderamente tuviste sexo Fue conmigo Estaba, no sé, como aturdido Ya te dije que no recuerdo nada Mi amor, tomaste un cóctel de hierbas afrodisiacas Muy efectivo, ¿eh? Por cierto ¿Dónde te hiciste esta prueba? En el laboratorio que ya conoces Allí está la dirección y los teléfonos por si quieres llamar ¿Sabes lo que significa tener un hijo en estos momentos? Yo sí Pero no te preocupes, amorcito Yo sé que no cuento contigo para nada Esa fue la voluntad de Eduardo Que sus restos reposaran junto a los de su madre A ver, espéreme, porque no, creo que no lo estoy entendiendo ¿Cómo sus restos? Sí, Fernanda Las cenizas de Eduardo A ver, espéreme, que no lo estoy entendiendo ¿Cómo de Eduardo? ¿Murió? Siren ¿Qué pasa? ¿Cuén 그래요? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no.